El G20, nosotros estábamos hablando tanto del G20, fue el sismo, de esas repercusiones el sismo. Ay, pero a Argentina le pasa de todo, roban a un periodista de importancia en el momento en que más seguridad se necesita. ¿Algo más va a pasar? Al presidente de Francia no lo recibe nadie, es rarísimo todo esto. Bueno, ayer justamente estuvimos hablando acerca de lo que ha significado la previa del G20, ¿no? Desde que iban a comer las figuras invitadas, que iba a vestir Juliana Guada, que ya... Evangelina Bomparola. ¿En serio? Ah, sí, ya sabe todo. Bueno, hoy arrancó, después de la reunión de Macri con Trump, el presidente argentino dio la bienvenida a los mandatarios del mundo a este encuentro internacional. Y seguramente ustedes habrán podido apreciar alguna de las fotos que han aparecido. Exactamente. Y también hubo, ya empezaron los encuentros importantes, uno esperado, es el encuentro comercial entre Estados Unidos y China. Y también hay otro encuentro que, bueno, está, que finalmente no se va a realizar porque el tema está en la escalada, digamos, problemática entre Rusia y Ucrania. Por lo tanto, todo está como medio tejido con hilos medios flojitos, digamos. Pero vamos a irnos a Buenos Aires. Hoy a la mañana, Buenos Aires también despertó temblorosa porque se registró un sismo de 3,8, fue cerca de las 10 y media de la mañana, algo que no pasaba desde el año 2016. Es decir, está convulsionada de todo punto de vista. Qué más le puede pasar, ¿no? Qué más le puede pasar. Pero si les parece, nos vamos a contactar con Gessel Tobías. Estuvimos conversando con él ayer, él es periodista de La Voz de América. Y nos puede contar de primera mano cómo está viviendo Buenos Aires esta cumbre del G20. Tobías, adelante. Muy buenas tardes, chicas de las vespertinas. Sí, hubo un sismo telúrico hace unas horas acá en Buenos Aires que fue imperceptible. Lo que sí estamos percibiendo es el sismo político en el que está ahora mismo enfrascada Buenos Aires. Les quiero mostrar, me encuentro en el Centro Internacional de Medios. Es aquí en donde los aproximadamente 2,500 periodistas que se registraron y acreditaron están enclaustrados porque están siguiendo la cumbre. Vamos a mostrar brevemente. Le voy a pedir a Micaela, que me está ayudando con la cámara, que me siga de cerca, para mostrarles. Acá ustedes pueden ver, por ejemplo, a la derecha de Micaela, cómo hay distintos periodistas posicionados en cualquier esquina tratando de aprovechar las zonas de este Centro Internacional de Medio para, por supuesto, buscar la mejor imagen posible. Ahora, al otro lado, Micaela, veamos si podemos ver aquí a la izquierda tuya. Ustedes pueden ver a periodistas tratando de entrevistar a funcionarios de sus propios países. Estos son los momentos para poder alcanzarlos y poder cuestionarlos. Este es un momento en donde tenemos aproximadamente 30 líderes mundiales reunidos en un solo lugar, ni siquiera en una ciudad, en un mismo edificio. Y justo acá, en esta parte del frente, es el edificio del Centro de Medios. Vamos a intentar llegar rápidamente. Rápidamente, como les decía, son aproximadamente 2.500 periodistas acreditados para estar acá en esta cumbre. Ya tuvimos muchas actividades. El día de ahora, esta mañana, el presidente Donald Trump se reunió con el de casa, el presidente Macri. Pero también, más tarde, firmó un acuerdo comercial, un acuerdo esperado, sobre todo, para la zona norte de América, ya que se trata del TELCAN 2.0, el Tratado de Libre Comercio de Canadá, México y Estados Unidos. Y acá, justo ahora sí, estamos llegando y les quiero mostrar rápidamente cómo trabajan los periodistas, porque esta es una ardua labor de los medios de comunicación. Este es el Centro Internacional de Medios. Y es aquí en donde está la prensa día y noche. Este lugar está abierto 24 horas por tres días seguidos. Y acá, brevemente, vamos a entrar. Y ustedes pueden ver cómo hay un despliegue masivo. Le vamos a pedir a Micaela que venga justo acá. Y acá al fondo, ustedes pueden ver medios de comunicación, pueden ver periodistas trabajando, ustedes pueden ver personas corriendo. Esto es una locura acá adentro. Pero, además, hay también sitios en donde los periodistas pueden descansar, pueden alimentarse. Y es así como se vive prácticamente el trasbambalinas de esta cumbre acá en Buenos Aires, Argentina. Gessel, contanos qué fue lo que sucedió con Angela Merkel, que estuvo atrasada, tuvo que tomar otro vuelo. ¿Qué fue lo que sucedió? Gessel, ¿nos estás escuchando? Creo que perdimos el retorno, entonces, con Gessel Tobías. Había tenido el jueves un problema en el avión y se tuvo que quedar en Bonn a dormir esa noche. Y, bueno, no sabemos si finalmente llegó, ¿no? No, no es Angela Merkel. No sé qué estamos viendo. Esa es Teresa May. Teresa May, exactamente. Pero está como muy accidentada esta cumbre, ¿no? Sí, bueno, también pasó que Xi Jinping, cuando llegó, en realidad le pusieron la música. No sé qué parte protocolar hicieron mal de nuevo, como hicieron lo de Macron, que no había nadie para recibirlo. Con Xi Jinping les pasó una cosa que fue que le pusieron la música antes, o yo que sé que le pusieron otra música, no sé qué historia. Y después se justificaban desde el canal de noticias donde estaban dando la noticia, diciendo, bueno, los chinos se parecen todos entre sí. Ay, no. Es peor, todavía es peor. Tremendo. La gran era la Catalina. Porque no solo pedís disculpas y ya está, ¿no? No solo pedís... Igual fue un canal de televisión, no fue. Pero claro, era tan shockeante que otra vez había habido un error de protocolo de esos garrafales que quedan como para la historia remarcados. Así que, claro, era como muy fuerte. Este acuerdo que hicieron, que va a sustituir al NAFTA, generó como mucho revuelo también, porque en realidad este acuerdo entre México, Canadá y Estados Unidos, porque en realidad se supone que lo que busca el G20 en sus encuentros y en sus... Es generar una multilateralidad, esa es la idea, ¿no? Acuerdos multilaterales que engloben más países. Y resulta que ahora todo se está acomodando así de aúma o bilateral, cosa no sé qué. Y está siendo muy expuesto eso, ¿no? Claro. Me quedé con ganas de saber también que estuve leyendo que hay varias organizaciones que están en contra del G20 que pensaban también movilizarse, que bueno, no sé con esos 22.000 efectivos que hay en la vuelta si podrán hacer algo al respecto, pero está, si atinaron a aparecerse o no. Es que hay varios temas, ¿no? Ambientales, también la cuestión del capitalismo global y todas esas cosas. Hoy estaba escuchando de mañana a los medios argentinos y los periodistas informaban que a través de la frontera en el norte de Argentina habían tratado de ingresar representantes de distintas organizaciones que generalmente se manifiestan en contra, hacen la contracumbre, digamos, cuando está la cumbre del G20 en distintos países del mundo y que tenían cerrada la entrada, digamos, y bueno, no pudieron ingresar, digamos. Así que, básicamente, bueno, está como todo medio complejo. No pudieron ingresar, pero ya había previsto una contracumbre, digamos, en Buenos Aires, pero no con estos representantes de estas ONGs del mundo. Claro, y el cambio climático en particular también levanta polvariedad porque Trump minimiza todos sus efectos, digamos, ¿no? Lo quieren meter en la agenda. Dos minutos antes de llegar acá estaba con ese tema de que no. Y tal, y además ahora se reúne el COP20, o sea, la reunión ambiental de los 20 o de los 8, no sé cuántos son los que se reúnen por temas ambientales, se reúnen breve y siempre toma material de esto, ¿no? Y está medio, sí, tambaleando todos los acuerdos que tienen que ver con el medio ambiente y con el cambio climático, están todos tambaleando porque este hombre no está dispuesto a ceder nada, dice que no cree en nada. ¿Cómo será cuando se pase la raya de lo que ha sido esta cumbre, no? Porque hasta ahora, yo quiero saber si come el choripán. Bueno, Malman estaba, porque se sacó una foto estupendo, él, todo. ¿Con sus siete fuegos? Con sus siete fuegos, con la primera margentina, con Juliana Aguada, que estaba estupenda, dicho sea de paso, como siempre. Y Malman, que adora las papas, es gran adorador de papas. Papas, papas, piñas. Que habrán desayunado Trump y Macri hoy de mañana. Que además, tengo entendido que tienen una relación de amistad de antes. ¿Sí? Sí. Por las torres y todas esas cosas, supongo, debe ser por el tema inmobiliario. Claro.